Hola, hola, ¿qué tal? Aquí hay un video, y estamos en Castervallia, a lo largo de los Shadows, la especie de Edithion. Y vamos a enviarle un saludo a Puerto Soterno y también una amenaza como no me vuelvas a saludar. En un vídeo, Mingos, te quemo a la madre. Así que, comencemos. El saludo de la tierra se despega a la tierra, y la tierra de gran belleza está ante él. Vale. Básicamente, ahí cogiendo los pedazos. Bueno, en este caso son los sellos. Y hay alguno que estaba puesto con muy mala leche, pero en plan detrás de un árbol en su puta madre y no pega. Un segundo. Vale, vamos bien, vamos bien. ¿Será un fragmento? No, pero no. Vale. Nos faltan tres. Aquí hay uno. O sea, el tercero... El cuarto, ya nos hemos dejado una otra. Vamos a coger esto. Y a ver... Otro... Pergamino. Nos faltan dos. Ahora empiezo a alcanzar esta arca. Esperemos a andar por más tarde. Joder. Dicen, cuando no seas un pussy, podrás. A ver... Nos falta uno, ya que esta es la última, ¿no? Me molesta mucho, porque seguro que va a ser directa detrás de un árbol en la copa más alta. Con el Foresgown. Bajo el árbol que dé mayor sombra. No sé. No sé. No sé. No sé. Ah bueno, también vi que gustó lo de que en un momento tuve que usar una mano para jugar. Tenía mucha sed. Tenía que hacerlo, en verdad. Que me parece muy raro. Es decir, aquí hay uno. Ah, lo he tenido de antes. Todo el puto Dino, vea. A ver... Aquí estaba en el siguiente. Joder. Voy a abandonar, no me acuerdo de algunas cosas. Joder. Y es que me acuerdo que... Había uno que lo habían puesto así, medianamente jodido, para que no fuese solo a andar. Pero... Todo tiene ya un liguit, ¿eh, amigo mío? No... No hay nada. Muy bien. Bueno, chicos, aquí también hay una serie. Me parece muy raro... Eso y... Bueno, me han hablado, pero... No jodas. Ah... Vale. Ah, vale, lo que voy a ver. Esta. Vamos a poner ahora la que es... Esta. Vale. Si me enseñas todas las que hay, a lo mejor me van a hacer trampillas y nos deja. Pero no, parece que son... Ah, son buenas las que posees. ¿No? Ah, no, mira. Pues sería... Esta. Aquí irían los tres vientos, por así decirlo. Pero... Y aquí ya iría... Eso. ¡Ole! ¡Somos unos tramposos! Claro, va, entramos y estaba en la última runa en plan de... Eres idiota. No, venga. De esta manera, parece que no hacían falta. Todo que es arte, ambientación de escenario, en este juego está súper bien currado. A ver... Me gustaría mejorar lo que es la vida, pero bueno. A ver... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sólo montrerán. Sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, vamos a comprar a arrojar dagas. Agarra aéreo, pata con la dora. Conta aéreo. Esto lo vamos a comprar. Y hemos gastado 800, ¿no? Pedra de defecto. Bueno, pues, contigo una aventura. Y, joder, sí, había... Había, había un fragmento. Ah, bueno, la mejor es que no se puede. Entre todo, termina el nivel después de superar la prueba de Pan en 5.000. Bueno, la hago olvidado. El pecado ha agarrado a él. Veo el miedo en sus ojos cuando se mueve hacia el lago. Así es, Pan. A ver, he de verdad a la ficha de dos personas principales. Me estoy clavando la pulserita en la pierna. Vale. Bueno, nuevo combo es este. Que destrozo un montón. Es decir, esto le ataque fuerte, fuerte, fuerte. Y, mejora de vida. Y, mejora de vida. Algo es algo. Ha comentado las camas del medellín de vida. Me mando tu salud máximo. Vale. Vamos. Seguro que no pasará nada. Veamos que beba ser. Veamos, veamos. Veamos. Surprime, mutafucka. Seguro que no pasará nada. ¿Sí? Un enemigo Es decir que están muy chulos De verdad que se han currado muchísimo Las cosas, los detallitos Todo Vale Venga 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 Y venga A Nuria Lo vamos aquí Ahí me muevo esto, Pecio Venga Venga Moriste Eh, vale Agarrate 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 pelotudo Venga 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 Ahí ya salvo Otra vez Ahora no, ahora hay que no agarrar por seguro Sí Agarrate Venga Al pecho Ahora me muevo la espalda Joder, macho Estoy tranquilo Ah, espera ¿Qué? No, no, no Debería poner Debería ponerme ahí No, 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 no Venga 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 Lo había pensado Eh A ver A ver Vamos a quedarnos aquí Y nos echamos para otro lado Y ya está Venga A ver Nos agarramos aquí Aquí La perilla ahí Que me trae De blocker No agarramos Venga 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 Ya está Todo me da igual Agarrate Agarrate No Venga No No ¿Yo lo muevo en ahí? Si, pasa. Venga, venga. Ahora voy a moverme otra en la cabeza, venga. No, venga. ¡Ah, no! Joder. ¡Déjame tu cero! ¡A rápidamente! Es un ninja Lo contrario de esta forma. ¿Esto es un ninja? No es que no me conozco... ¡Marie! ¿Quién ha sido va a rotudar? Me abrigé. Yo no era mal de salvarlo. No hay nada que abrigar, mi amor. Estoy muy feliz de mirar tu cara de nuevo. Cosas guadras. Juan. No entiendo lo que significan. Puedo sentir a mí, bebé. No puedo verte. La oscuridad está cerrando alrededor de mí. Te amo, Gabriel. No te vas. Te amo también. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te envió? Soy Zobek. Un guerrero de tu hermanos. Han y yo somos viejos conocimientos. Él se sentía que te deberías de necesidad de mi ayuda. Te escuché. Lo siento. Mi nombre es Belmonte. Sé quién eres. ¿Es ese espíritu de alguien que te conoces? Sí. Él fue mi esposa. Perdóname. No puedo ayudar pero escuchar lo que te dijo. Parece que los espíritus que fundaron nuestra orden están intentando decirnos algo muy importante a través de ella. ¿Qué significan? Solo que los fundadores de la orden parecen usar los muertos para comunicarnos con nosotros. La profecía ha sido escogida por muchas décadas. Es conocida solo por una pequeña cantidad. No hay manera que ella podría haber conocido de ella unless... Ellos pudieran decirnos algo. ¡Gracias a Dios! ¿Qué profecía? Sí. ¿Qué profecía? ¿Qué profecía? ¿Qué profecía? ¿Qué profecía? ¿Qué profecía? ¿Qué profecía? No. te permitirá absorber la energía espiritual, y ayudará a curar vuestras enfermedades. Buena suerte, mi amigo. Te daré la victoria. Gracias, hermano. Me gustó el tiempo. Bueno, pues hemos conseguido la gema, solo hemos tenido que derrotar un titán de hielo, y nos han dado una reliquia, un medallón de gemas luminosas. Con este medallón, por fin podremos usar lo que sea de energía curativa, y nos iremos curando. Bueno, ya entramos en el capítulo 2. Sí, ¿no? Sí. Pasa que, a ver, faltan las cosillas. Bueno, si os ha gustado ya sabéis qué tenéis por aquí abajo para darle al like y demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!